Vengo a proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno. Su Majestad Rey me ha ofrecido presentarme a la sesión de investidura pero le he dicho que en este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura. Todas las fuerzas del cambio tenemos que pensar en el bien común, no en el bien partidista. Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo Gobierno del Cambio. Nos parece que este no es un acuerdo progresista ni reformista.